El referéndum del 28F marcó un antes y un después en la historia de Andalucía. Pero ese referéndum estuvo sujeto a unas condiciones de máxima exigencia como nunca a nadie antes habían obligado. ¿Por qué Andalucía pidió la autonomía y cuáles fueron sus dificultades? ¿Por qué Andalucía pidió la autonomía y cuáles fueron sus dificultades? ¡Es un día de unidad, compañeros! 4 de diciembre de 1977, millones de andaluces salieron a la calle exigiendo más derechos, más libertades posicionándonos en contra del agravio comparativo que había con otros territorios como Cataluña, Galicia entonces y el País Vasco. Nos podía colocar en una situación de segunda o tercera división. Entonces los andaluces lo que decían a nivel sentimental y a nivel regional era, hombre, nosotros no queremos ser más que nadie pero tampoco menos. En esos años Andalucía intentaba solventar los problemas que seguía arrastrando a lo largo de toda su historia como la pobreza, la emigración y el subdesarrollo. La incipiente industria siderúrgica andaluza sucumbe a la vasca y Andalucía se ata a la tierra como medio de supervivencia. Un millón de andaluces se vieron obligados a emigrar y los otros seis restantes vivían aquí en la pobreza, malvivían y veían incluso cómo se iban incrementando esas desigualdades entre las conocidas como autonomías históricas. No éramos la infantería ignorante y letrada de la que se hablaba, los vagos. Y a partir de ahí, pues la gente también luchó por las señas de identidad de ese estatuto que era la lucha contra el paro y por la posibilidad de que volvieran los emigrantes. Andalucía estaba siendo castigada por el centralismo político. Fue don Manuel Clavero Arevalo quien diseñó, quien encontró la fórmula final para que Andalucía se pudiera convertir en una autonomía con los mismos derechos que los del resto de las comunidades. Pero su propio partido, la UCD de Adolfo Suárez, votó en contra de la propuesta política de Clavero. Conseguimos algunos introducir el artículo 151 de la Constitución. Yo dimití porque para mí el que el gobierno recomendara la abstención estaba totalmente en contradicción con toda mi política. Se redactó una pregunta que iba dirigida a los andaluces para que contestaran sí o no querían una autonomía plena para Andalucía. Pero la pregunta era absolutamente enrevesada y casi inentendible. ¿Quién había sido el diabólico redactor que había dado aquella fórmula? Porque es que no había quien lo entendiera. Lo único que ocurrió es que ese mismo dato se volvió en contra de ello porque los andaluces decían, la pregunta es lo de menos, yo voy a votar que sí. Esa pregunta era, ¿da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento en dicho artículo? Ya han escuchado la respuesta, que ya es historia. Los medios de comunicación del gobierno central hacían campaña en contra del referéndum y nos exigían además que el sí de ese referéndum superase el 50% del censo. Andalucía entonces se vuelca y vota a favor de la autonomía plena, a excepción de Almería donde el sí ganó, aunque no superó ese 50% del censo. Con esa noticia nos fuimos a la cama de que el referéndum se había perdido en cuatro provincias. Cuando salían resultados no buenos, había gente que se echaba a llorar. Esto bloqueó el proceso, pero el resultado de las urnas fue tan atronador que hubo consenso político para hacer una modificación legal. Modificación que permitió, al final, Andalucía alcanzar la autonomía plena y los parámetros máximos que permitía la Constitución. Tuvimos, y en plur plural quizás por no emplear el singular, que convencer a la Junta de Andalucía y al Partido Socialista Obrero Español para que no diera por perdido el referéndum. Así como don Manuel lo pedían los políticos, como lo pidió el propio pueblo andaluz. ¡Impulsación! 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 Como escribió José María Javier Rey, este es el testimonio, muy breve, de la reciente historia de Andalucía cuando el sur pretende soltarse los clavos que lo tienen crucificado al desarrollo.